Soy CJ7King y hoy estamos con Pokémon Verde Hoja Vamos a ver qué tal lo que nos dice el Profesor Oak Hola, este es el mundo Pokémon Me llamo Oak Pero la gente me llama Profesor Pokémon Este mundo está habitado por unas criat... A mí también, a mí Bueno, dejemos el cachondeo y sigamos Habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Para algunos, los Pokémon son mascotas Pero otros los usan para pelear Vale En cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión Vale, su profesión se entiende, eres buena persona Bueno, cuéntame, algo de ti Hola, ¿eres chico o chica? Bueno, no sé si me oyes la voz Igual la tengo un poco afeminada, no sé Pero soy chico Vale Pero primero, dime cómo te llamas Vale, vamos a decir el nombre Me llamo CJ CJ ¿Dónde está aquí el 7? Oye, oye, el 7 En select En select Ahí está, CJ7 Ok Ok Y aquí está La K de King K, K Claro Y N G Todo En delito, vale, muy bien Bien Así que te llamas CJ7 King Sí Este es mi nieto Ha sido tu rival desde que erais pequeños Podría decirme cómo se llama O sea, es un nieto y no sabe cómo se llama Bravo Bravo Bueno, pues tu nieto se llama Se llama ¿Cómo le puede llamar al amigo? Lo puede llamar como un enemigo Se llamará A ver A ver No Se llama Se llama Vale, me gusta este nombre O sea, lo que se imagina Se llama T H Tich Tich Tichdi Tichdi No Punto Di T-H-Di Vale Eh, era Tichdi Y Ah, sí Es verdad Se llama Tichdi Bueno CJ7 King Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar Te espera un mundo de sueños Y aventuras Con los Pokémon Adelante Bueno, vamos a comenzar la aventura Pokémon de verde hoja Estamos en una habitación un poco Un poco vieja, ¿no? Un tipo que está Nintendo 64 Vale Vamos a bajar para abajo Tenéis la mami Mamá En fin, todos los niños se van de casa Algún día Así es la vida Ah, nuestro vecino el Profesor Wack Quería verle Vale, vamos a ver a nuestro vecino el Profesor Wack Que deberíamos ir al laboratorio Pokémon Que se encuentra aquí abajo A la derecha Vale Entramos Y Encontramos a Di A Tizzi Hola Hola ¿El abuelo no está? Vale Pues me largo El gallito no está Ah, ah Bueno Vamos a subir para arriba Ok, en tanto No te vayas Cuidado Cuidado En la jorra vienen Pokémon salvajes Necesitas a tu propio Pokémon Con protección Vente conmigo Anda Vale Me abuelo con el Profesor Wack Porque me va al muy Pokémon Vamos a ver que Pokémon me da O sea, son claramente los que conozco Son Charmander Xennawil Xennawil Xennawil? No, Xennawil no Scootel Scootel y Bulbazur Vale Abuelo, estoy al tanto de esperar Tizzi Dijame pensar Ok Ah, si Te pide que vinieras Espera Cj7kin Cj7kin Toma Aquí hay 3 Pokémon Bien Está dentro de las pruebas Cuando ya Cuando yo era joven Era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo Me quedan 3 Te daré uno Cualquieres Vale Tizzi Oye abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo Tizzi Te daré otro a ti Vale Vamos al kill Pokémon Tenemos aquí a Bulbazur Es un Pokémon poderoso Pero tipo planta Y no es lo que más me gusta O sea que Entonces quieres a Tipo planta Bulbazur No Por Lo dicho Tipo planta Vamos al siguiente Aquí está Scooter Me da la pena Si, si Bueno Entonces quieres a Pokémon tipo agua Scooter Vamos a abrir mucho a Charmander Scooter me da mucho porque Me gusta mucho tipo agua Charmander es mi favorito de los 3 O sea que más me gusta Pero A ver Así que Charmander pues Ten paciencia con el Bueno CJ7Q Entonces quieres El Pokémon tipo fuego Charmander No Me voy a quedar con Squidal Aunque mi favorito Favorito sea Charmander Bueno Vamos a darle a Así Ese Pokémon Tiene mucha Energía CJ7Q Recipro Es la Scooter De manos del Profesor Wack ¿Quieres darle un mote A tu Scooter? Vamos a darle un mote ¿Cómo lo llamamos? Vamos a llamarle CJ7 Porque es el jefe Del equipo Y tiene que llevar Como un poco Nombre mío En los siguientes Pokémon En los siguientes Pokémon Que capture Si en este comentáis Pondré nombres Que dejeis en los comentarios Y si no pues No es que yo vea Bueno 10D pues Este para mí Elije Aguil azul Finalmente siempre elije El opuesto a mi tipo Uno mejor O sea un tipo más poderoso Que pueda vencerlo más fácil Y elije Aguil azul Que es de planta Vale Ahora ¿Puedo guardar? Si Puedo guardar Guardamos Aunque si pierdo Pues pierdo Y ya está ¿No? Es así el Pokémon Esperad Si jodas de aquí Probemos a nuestros Pokémon Adelante Luchemos Bueno Voy a luchar Contra Gery No Contra Teech A luchar contra Rival Teech Di Vale Unos fútiles del Pokémon Enviado por el Rival Teech Y me saca Al uvasul claramente Y yo A CJ7 Que es Scooter Pero bueno Paciente es este chico No No te asustes Tu nunca has Participado en un combate Pokémon No? No Ellos se enfrentan Entrenadores con sus Pokémon Y gana el entrenador Que consiga debilitar Los Pokémon De su rival Ok ok Eso está Más que claro Reduciendo sus PS A cero Bien Vamos tu vida Bueno No me enrollo más Si porque te estás ligando Lo mejor será que luches Y aprendas Y aprendas Con la práctica Venga Que no se diga Vamos a luchar Con pelakaje Y ataca El primero Esto no me viene bien No me viene nada bien La clave está en causar daño No me digas Pelakaje Y lo usamos nosotros Muy bien Y ahora el pelakaje Un golpe crítico Que mal Que mal Que mal Bueno chicos He estado en la mierda No he tenido nada de suerte Pulmozull Pulmozull Ven aquí Bien No soy el mejor Oh Vaya chasco Si ganancias Ganan dinero Y tu pokemon Experiencia Pero si te derrotan Deberás pagar con una cantidad Bueno Como es la primera vez Vale Nada Estoy hasta los H Debo luchar con pokemon Con muchos pokemon salvajes Debes hacerte fuerte Vale Bueno Que si vale Haré luchar a mi pokemon Para fortalecerlo Bueno Hasta luego Bueno Habéis visto que no tenía nada de suerte Sabes Me ha metido Me ha metido Osea Me ha metido Me ha metido una palliza Porque ha usado dos Golpes críticos Y No me ha No me ha ayudado mucho Vale Pero bueno Nunca Hay que venir abajo Porque se ha quedado subo nivel Pero es que me cagón Bueno Sigamos Tenido la mala suerte Es A veces te sonríe a la suerte A veces no Osea Es como Como quiera Vale Osea Que no pasa nada Me parece bien Que haya perdido Asi mejor Como he dicho Me fortalezo mejor No pasa nada Aunque empezar perdiendo No me gusta Un Piggy salvaje Como antes Adelante CJ7 Esta No pasa nada Bueno chicos Como veis estoy en la mierda Porque Me han dejado Con una de vida Un Pokemon salvaje Pidgey Bueno Subimos a nivel 6 Y no aprendo nada Vamos a currarnos La verdad que no Empezamos muy bien La natura en el pueblo planeta ¿Habría tomarte un descanso? ¿Si? ¿Si? Muy bien Tu y tus Pokemon Estais en plena forma Cuidate ¿Vale? Me cuidare mamá Vale 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 Vamos subimos Ruta 1 Subimos Subimos Siempre subiendo Subimos 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 Siempre subiendo Subimos Subimos Y siempre Y siempre Bueno vale Sale Otro Piggy Esta plagado De Piggy Esto que? Es una jaulia de pájaros Bueno Hacemos pelakage El ruta que tenemos que atacar Que hace daño Porque el ático no hace nada Solo creo que baja algo No se si La defensa o algo No se No me acuerdo ahora mismo Tampoco voy a pararme a probarlo Y Tenemos a Piggy Acabado Vale Vale Si Si No 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 Y No 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 vale pero este ratata tiene mucho aguante no? no me lo parece a mí y encima la falla de ataque bueno chicos todo dicho empezado como... porque no decirlo como el culo pero bueno cuidado 48 monedas estoy en la mierda CJ7 y fue corriendo casa para curar a sus pokémons siempre, siempre voy corriendo estoy en la mierda que si, que si pensad que es la mani demuéstrales de fuera vamos un momento otra vez al laboratorio del OAK no puedo coger ni la pokedex estoy como en una mierdecita pura yura subimos izquierda WTF WTF es ratata con sus colmillos toda la paleta te daba en toda la paleta patata es un patata no me gusta nada de este pokémons osea que a los que les guste ratata no me lo tengo mal no me lo tengo mal vale es mi piano no me gusta nada si y seguimos el siguiente best pig best pig de encamio me encanta es un pokémon que me gusta mucho el último también hace el placaje 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 y fallo, no jodas, le hago placaje, y el me hace placaje, y yo le hago placaje, bueno he ganado, mi placaje es más poderoso, también a nivel, bueno subimos a nivel 7, que aprendemos burbuja, que si mi Pokémon llegara a ganar a Teech, hubiese subido un nivel de golpe, pero hemos tenido mala suerte, mala experiencia, todo mal, ha salido todo mal, y bueno, no sé, tampoco hay que tenerse en cuenta el Pokémon, no ha sido su Pokémon, y ya está, oye, ¿tienes el Pokémon Paqueta? Correcto, ¿conoces al Profesor Wack? ¿Tiene el correo? ¿se lo puedes llevar? El empleado de la tienda Pokémon, le dio a C.J.S.A.K. el correo de Wack, vale, me dio el correo del Profesor Wack, muy bien, estamos en la ciudad verde, antes no lo he dicho, me se olvido, no pasa nada, lo digo ahora, y seguimos para abajo, ahora para abajo, ruta 1, siempre es esta la ruta 1, vamos por el césped, porque hay que entrenar si, y si, aquí está la Tata, mi colega preferido, que le dan la paleta, hostia, y pro, aplacaje otra vez, teniendo burbuja, pero no pasa nada, no pasa nada amigos, ahora usamos burbuja, a ver fijo, también, vale, ratata afuera, ¿ahora qué?, ¿ahora qué?, ¿ahora qué?, ¿esparleta?, bueno, ratata afuera, y vamos al profesor, al laboratorio del Profesor Wack, llegamos al labor, casi lleguemos, bueno, peleamos otra vez contra ratata, vamos a usar ya las primeras burbuja, cj7 usó burbuja, burbuja, trato de abracaje, me quita 3, vaya tela, 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 telita sana, curita de rama, y, uff, esto, esto se pone difícil, no me ha quedado nada, pero se pone difícil, te van a poner las cosas chumbas, bueno, llegamos al laboratorio, y, uff, 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 usb, aguagramos con el cjj7ики,?, ¿cómo va tu Pokémon?, pues está en la m contexto , pero si kido, hay algo que te quiere mucho, eso lo dices tú, parece ser muy hábil entrenando a Pokémon, si, he perdido el primer combate, ¿Qué?, ¿tienes algo para mi?, entrego el correo de OAK, así, es la Pokémon que me había encarnado, gracias thic, Bien dicho, abuelo ¿Qué quieres de mí? Ahí con aire de superioridad Ah, sí, quería pediros un favor En la mesa hay un invento mío La Poképex Registra automáticamente datos sobre los Pokémon Que vayáis Viendo o capturando Es una Tecno-incecropedia Una Wikipedia, encecropedia Todo, todo, todo C.J.Segin y T.D. Tomad los Pokédex Obtuvo una Pokédex Obtuvo cinco Pokéboles Bien, hemos Seguido cinco Pokéboles Cuando aparezca un Pokémon salvaje El suyo es luchar Lo suyo es luchar Contra él Hay que lanzarle una Pokéball para capturarlo Pero esto no siempre funciona Un Pokémon sano podría huir También cuenta la suerte Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo Era mi sueño Pero yo ya soy muy viejo Y no puedo hacerlo Por eso quiero que vosotros Hagáis la realidad de ese sueño Adelante Id en busca Será una gran proeza En la historia de los Pokémon No te preocupes abuelo He dejado en mis manos Que quede claro que no te necesito Le pediré a mi hermana Sogapa Le pediré que no te Envieda pura No te preocupes abuelo Que tu le lepas Tema de minas Algo He dejado Las grudas Vejo Pi LGBTQ Bueno, pues vengamos el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado el próximo proceso, dadle a me gusta, suscribiros y comentad la más fecha que tiene en mi estilo, que está en mi mierda, finalmente, finalmente, mi chat. Bueno, espero que hayáis disfrutado también mucho del vídeo y hasta el próximo capítulo del siguiente juego. Adiós.